¡Adiós! ¡Bienvenido! Estamos acá en la sede de Avenida La Plata 1782, en la sede del barrio de Boedo, con muchísima gente en esta primera adhesión a las 36 cuotas por 90, realmente muy satisfechos, estamos desde las 9 de la mañana trabajando acá, con muchísima gente, con muchos voluntarios del club y de la subcomisión de lincha también. También estamos en un promedio de casi 60 metros cuadrados cada media hora, estamos ya superando, siendo un poco más de las 3 de la tarde, más de 500 metros cuadrados aportados por la gente en las diferentes modalidades de pago, no hay un modo exclusivo de aporte de pago más que las 36, sino que están tomando todas las formas de pago la gente, las 36 cuotas, el débito automático en 12 cuotas, en tarjeta de crédito, realmente estamos muy contentos, hay muchísima gente, como ustedes habrán podido observar, y esto, bueno, es de todos, como decimos siempre, de la subcomisión de lincha, la vuelta a la banca a la gente, lo están demostrando en el salón, no dejamos, tenemos 10 cajas habilitadas para poder aportar el metro cuadrado, para poder completar, lo que les vamos a pedir ya para la próxima sí, para la segunda adhesión masiva que vamos a hacer, lo vamos a hacer nuevamente acá, calculamos que en 20 días, nuevamente, y si no antes por necesidad, le vamos a pedir que vengan con un contrato de aporte irrevocable completo, con una copia, todo firmado y completo manuscrito, en original, y una ficha, en el caso de las 36 cuotas por 90, una ficha de 36 que tiene su teléfono, y dos veces reiterado el correo electrónico. Los estamos esperando a toda la gente de San Lorenzo, a todos los sanorecitas para que puedan aportar, realmente estamos muy conformes, muy agradecidos a toda la gente, están por llegar los jugadores en este momento, de un momento a otro, nos dijeron que iban a estar llegando en momentos no más, los juveniles en este caso de San Lorenzo, y mañana serán otros jugadores los que pasen por acá, para poder interactuar un poquito con la gente, charlar, y lo más importante de todos, que la gente siga aportando su metro cuadrado, en las 13 de San Lorenzo se puede hacer, en Avenida La Plata, 1182, en Avenida de Mayo, 1373, en la Ciudad Deportiva, en atención al socio, y por supuesto en la Casa de la Cultura San Lorenzita, en Mamos, 1691, los esperamos, la vuelta a la banca a la gente, esta es una historia que la vamos a hacer entre todos, y la estamos haciendo entre todos. Muchas gracias.